Si quieres que vaya y venga Si quieres que vaya y venga Manda a limpiar el camino Que me pican las arenas Cuando voy a hablar contigo Cuando voy a hablar contigo Que si, que te quiero Que no sabes, que no sabes Que si, que te quiero ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!